Buenos días contadores y contadoras de la historia y les tengo una buena y una mala noticia para este fin de semana. Primero, primero vamos con la buena para que se alegren, o no, vamos primero a ir con la mala para que la buena nos reconforte y nos ablande un poco el corazón y nos haga disfrutar este fin de semana. Bueno, la mala es que el Poder Judicial y Norma Piña todavía tienen alguna esperanza de echar para atrás esta reforma. Como lo titula este artículo, última bala contra reforma judicial, Suprema Corte abre la puerta a analizar controversia constitucional. Y bueno, aquí hay que decirlo, tampoco hay que ser tan amarillistas, no fue propiamente Norma Piña, aunque ganas no le faltan, aunque tal vez tuvo que ver algo por ahí detrás. Fue otro ministro que se llama Juan Luis González Alcántara, quien planteó a la Suprema Corte que puede darle entrada a una de las quejas contra la reforma judicial. Ojo aquí, vamos a verlo más adelante, no quiere decir que esto ya se vaya a suspender otra vez, no hay que ser tan amarillistas tampoco, no hay necesidad de tanto. Pero sí se abre la posibilidad a analizar una de las quejas. Y dice que con ocho votos a favor y tres en contra, el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, quien planteó que el alto tribunal puede darle entrada a una de las quejas contra estos cambios a la ley. Esto lo planteó él mismo con base a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que consideró que planea la posibilidad de que la Corte pueda pronunciarse sobre la enmienda constitucional. Norma Piña resaltó muy formal y muy seria durante su intervención, resaltó que la ley es clara en que los integrantes de la Suprema Corte puedan analizar actos que puedan vulnerar la independencia judicial. Como si la tuvieran. Y en ese sentido resaltó que esto de ninguna manera significa que se esté analizando ya la invalidez de los cambios hechos a la Judicatura, sino que únicamente se decida si se pueda revisar o no lo que les decía yo al inicio. Los votos en contra fueron de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres. De hecho, esta última Lenia Batres acusó que si la Corte invalidaba las reformas estaría prácticamente dando un golpe de Estado y poniéndose por encima del poder legislativo. Lo advirtió la ministra Batres calificó la propuesta de Juan Luis o José Luis de González Alcántara como rebuscada y absurda. Es decir, de alguna manera le dijo le estamos buscando tres pies al gato. Esto no va esto no va a llevar a nada y estamos perdiendo solamente tiempo en buscar una piedra, un arroz negro en este arroz de la reforma al poder judicial. Y por su parte, la ministra Esquivel Mosa sostuvo que no se puede reencauzar la solicitud de los magistrados que presentaron este reclamo, ya que consideró que son expertos en derecho y no deben recibir ayuda. Se destacó que la solicitud se presentó antes de que se promulgara el decreto, por lo que no debería ni siquiera de analizarse. La ministra Batres ante esta acusación señaló que esto podría representar un golpe de Estado, como ya dijimos, y el ministro Alcántara respondió que el proyecto está apegado a la ley. ¿Están buscando tres pies al gato? ¿Están buscando una pata más al perro? ¿O qué están haciendo aquí? Bueno, creo que todavía no pierden la esperanza de al menos retrasar, sino echar para atrás, al menos sí retrasar esta reforma, que ya es una realidad y que ya deberían de ponerse a pensar en quién va a hacer campaña el año próximo y quién no, y otras tantos ajustes que van a venir con esta reforma. Pero ahí está, no quita el dedo del renglón, y si hay algo que pueda picar como cuchillito de palo esta reforma, Norma Piña, tengan por seguro que va a levantar la mano. Esta es la noticia mala, que no es tan mala, yo me supongo, y la noticia buena es que Claudia dice que va por las 40 horas laborales a la semana, reducir de 48 a 40, lo cual me parece a mí algo magnífico. En el video pasado, creo que el antepasado, hablé de gente que hace hasta 5 o 6 horas de su traslado al trabajo y solo convive un día a la semana con su familia. Es lamentable. Yo mencionaba en esa ocasión que, bueno, los patrones o los empresarios tendrían la obligación social de ver que sus trabajadores estén bien a nivel mental y a nivel físico, a nivel emocional, y convivan, claro, con sus familias. Si tienes un trabajador que hace 5 horas al día para llegar a tu trabajo, ve la manera de darle home office. Pero bueno, si no tienen o no quieren hacer home office, o obligar o proponerle a sus trabajadores esta mecánica, al menos ya parece que hay una iniciativa de parte de la Presidenta de México, de reducir de 48 a 40 horas, que yo en lo personal que lo vivo y que lo he vivido recientemente, de un año para acá que he estado trabajando 40 horas, sin duda, sin duda, si te tranquilizas, si emocionalmente estás mejor, convivir con tu familia, tienes tiempo para hacer tal vez otro proyecto o simplemente tiempo para descansar, y es algo magnífico. Obviamente esto no va a ser de la noche a la mañana, las 40 horas no se van a empezar a aplicar, no se van a aprobar en enero, no se van a aprobar o antes de que acabe el año, como si se aprobó la reforma judicial, hay que decirlo. Bueno, la reforma judicial ya tenía meses también. ¿Por qué? Pues aquí habría que ponerse a negociar con el sector empresarial, porque también Claudia menciona que se busca que este año haya un incremento al salario del 12%, entonces aquí estamos con una negociación muy fuerte. Te voy a pedir más del 10% de aumento y aparte te voy a pedir que rebajemos un día de trabajo. Y sabemos que los empresarios, cuando algo no les conviene, sacan la calculadora y comienzan a hacer cuentas mágicas y cuentas que les benefician o solo les afectan a ellos. Como era el caso del año pasado que se amplió el periodo vacacional, pues todos los empresarios inmediatamente empezaron a decir, híjole, yo tengo X número de empleados y ahora voy a tener que dar 100 días de más de vacaciones, el día lo pagó a 500, ya perdí 50 mil pesos. Y bueno, así se ponen a hacer ellos sus cuentas, entonces habría que negociarlo mucho. Esto implicaría reformar el artículo 123 de la Constitución, que desde 1917, es decir, ya casi 107 años, no ya 107 años, no se ha modificado el límite del tiempo de horas trabajadas en México, siendo los mexicanos de las personas que más trabajamos. Trabajamos 2.255 horas al año, es decir, está pesado, somos una raza trabajadora, pero que desafortunadamente no se nos dan muchas retribuciones ni sociales, ni emocionales, ni económicas. Entonces, ojalá, ojalá que esto llegue a pasar y que las 40 horas sean una realidad. Habrá trabajos que no puedas descansar los sábados y los domingos, pero sin duda, si descansas entre semana, miércoles y jueves, romper la rutina, llevar a tus hijos, a tus hijas a la escuela, recogerlos, ir por tu esposa o por tu esposo al trabajo, en fin, hacer cosas diferentes beneficia mucho la salud mental y la salud emocional de las personas en México. Así que, bueno, un video corto con una noticia, pues no sé si mala o hasta ridícula, buscar a toda costa poner un freno o al menos molestar como si fueran cuchillito de palo el tema de la reforma judicial. Y por otro lado, pues bueno, parece que ya en agenda de Claudia está reducir de 48 a 40 horas, que vaya que hace falta, tengo conocidos que, bueno, siguen trabajando de lunes a sábado y el sábado lo peor es que supuestamente es mediodía y te la aplican con que entras a las 9 y sales a las 3 de la tarde, prácticamente te dan dos horas nada más, o bien le das hasta la noche, hasta que termines y sin duda, sin duda que es algo muy, muy pesado. Entonces, ojalá y los empresarios se pongan conscientes y den ese gran apoyo al pueblo de México. Entonces, muy bien, déjenme, les sigo aquí editando el video de Shaak vs Poseidón, capítulo 2, que va a estar muy, muy bueno. No se lo pierdan, espero el lunes o martes, más bien el martes, porque el lunes parece ser un día flojo, como que a nadie le gusta ver nada, ni hacer nada, mucho menos un video de YouTube. Entonces, lo vamos a aventar mejor para el martes, para que no se lo pierdan. Voy a hacer ahí una imagen para que se acuerden, Shaak vs Poseidón, capítulo 2. Si no has visto ninguno, te recomiendo, te lances a la lista de la producción Batalla de Dioses y empieces con Quetzalcóatl vs Jehová, después le sigas con Mictlantecutli vs Hades, luego tenemos Descatlipoca vs Anubis, y luego tenemos Lucifer vs Jesucristo, y esta al final. Entonces, no te voy a llevar mucho tiempo, ponlas mientras manejas, nos vemos el próximo lunes.